Mi nombre, como os he dicho, es María y llevo 21 años en la compañía. El departamento de sistemas está dividido en comunicaciones, user supports, que es donde yo entro, que es la primera línea de fuego, de batalla, operaciones y aplicaciones. El soporte que podemos dar en sistemas puede ser dado desde una instalación de un office, que puede ser lo más básico, se me rompe el ordenador a establecer toda la infraestructura que tenemos aquí. Cuando una persona acude a sistemas, lo primero que nos hace es plantearnos el problema. Si, por ejemplo, el problema es algo personal en su portátil, casi siempre le pedimos que se siente con nosotros y lo revisamos con ellos y vemos en qué puede estar fallando. En el caso de que sean causas mayores, ya sí que es verdad que siempre le ponemos a la espera, le indicamos que lo vamos a revisar porque son cosas que no podemos hacer en el momento. Entonces, ahí ya luego pasa un trabajo interno nuestro. Lo que hay que tener claro siempre es que siempre que hay un problema, siempre el departamento de sistemas encuentra una solución. Y hacerle entender que aunque no le arreglemos ese problemita ahora, estamos trabajando todo un equipo detrás de ello para darle una solución. Me gusta mucho lo que hago. Tardé en decidir qué quería hacer y cuando lo descubrí es una gran satisfacción de saber que estás en el sitio adecuado. Encontrar una empresa como esta ha sido y sigue siendo una suerte. No todo el mundo puede tener la oportunidad de trabajar en una empresa que está creciendo tanto y que se cuida también a su gente. Y para terminar, voy a hacer una nominación a nuestros compañeros de servicios generales y ya que decidan ellos a la persona que se pone ante la cámara a pasar vergüenza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!